Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en vuestro programa preferido, Palabras para Vivir. Y en esta ocasión vamos a hacernos una pregunta, vamos a conversar acerca de si nos cuidamos nuestra salud mental. ¿Somos cuidadosos con nuestra salud? ¿Nos encontramos bien? ¿Cuidamos de nuestros afectos, nuestros sentimientos, de esos procesos que a veces nos pasan, que no entendemos, pero que nos hace pensar, estoy bien, me encuentro bien. Y bueno, luego vamos a tener nuestra poesía querida, que nos abre horizontes, también humor, amor, salud, trabajo, familia. Quedaros que os vais a sorprender. La vida, a veces, es un pedazo de cielo triturado por pequeños sentimientos totalmente apartados de la civilización. Que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águilá voraz en medio de las cumbres. Y todavía más, no es un hombre solitario, un hombre que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en nuestro programa Palabras para Vivir, Plemons. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, Laura. ¿Cómo estáis? Porque vamos a preguntar por la salud. ¿Cómo se encuentra? ¿Se dice bien? De salud, de salud, de salud, depende, ¿no? Porque tenemos tres lugares para trabajar la salud, ¿no? Hay lo orgánico, lo psíquico y lo social. Tres lugares para poder detectar, ¿no? Para poder ver en qué situación estamos de salud. Porque en general, ¿no? Cuando hablamos de la salud nos quedamos en lo orgánico. Si me duele, si no me duele, si la última revisión que han detectado, qué pastilla estoy tomando, ¿no? Es decir, ¿qué hay? Después hay la situación psíquica, claro. La situación psíquica, es decir, que las posibilidades, ¿no? Todo... Porque yo diría que la salud mental, así a vos de pronto, ¿no? A vos de pronto yo diría que la salud psíquica sería poder estar en la realidad, no tanto en mis fantasías, ¿no? Es decir, que todas las veces que estoy a solas, bueno, y a veces estoy con gente y me encierro en mi película y no veo nada de lo que está pasando. He cerrado la puerta y me hago la película. Entonces, quizás, ¿no? Como para que uno se pudiese dar cuenta, porque no siempre se da cuenta, porque hay fantasías que uno fantasía y no se da cuenta, confunde la fantasía con la realidad. Pero poder estar, ¿no? Estoy con Clemence y con Laura y puedo escucharlas. Puedo escuchar el programa hasta el final, ¿no? Que dicen una frase y enseguida yo me hago la película y me voy. Entonces, eso es... Muy interesante esa visión. Claro, ¿no? Como porque esa salud mental sería estar en la realidad. Poder escuchar al otro, lo que me viene a contar sin enseguida pensar en mí. Poder darme cuenta, ¿no? De lo que es. Y después, por el otro lado, sería la salud social. Es decir, la salud social, pues, yo diría... ¿Qué diríamos de la salud social? Yo le doy una pregunta. ¿Cuántas relaciones puede uno mantener con otras personas? ¿Son personas diferentes a mí? ¿Tengo relaciones laborales, de amistad? ¿O solamente puedo, con un determinado número de relaciones, no las puedo ampliar? Y con un número... Un típico y un tipo de personas. Porque también no es solamente el número, sino que mis amigos tienen que ser tiquiri, 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 tiquiri. Entonces, cuando tienen esas características, puedo ser amiga de ellos. Pero, si ya de repente, no, es que esa persona es no sé qué, y entonces ya no puede ser mi amigo, porque no corresponde al modelo de la idea que tengo de lo que tiene que ser un amigo. Claro. No, entonces, estoy en una situación muy fija. Si no puedo multiplicar mis relaciones sociales, mis sexuales, ¿no? Que tengo que tener, entonces, un abanico de gente. Y mira, hay mucha gente, pero mucha, que termina su vida con una... Sus relaciones sociales son la familia. Aunque hayan tenido durante la vida, por supuesto, relaciones sociales y todo, y después llegan a un momento de su vida donde se ha reducido muchísimo su... Es decir, que han abandonado todas esas relaciones, no han seguido haciendo un trabajo, ¿no? Lo que decíamos antes, claro, porque me jubilo, pierdo mis relaciones laborales, pero tengo que hacer un trabajo para mantenerlas, o para fabricar nuevas. Pero que no puedo quedarme sin relaciones, porque si no es como una parte de mí que de repente se empobrece muchísimo, ¿no? Sí, entonces la salud psíquica también, en ese sentido, es poder gestionar la realidad, porque la enfermedad también viene conforme a frustraciones que uno le puede ocasionar su día a día o su estar en el mundo, frente a esa necesidad de estar en el mundo constantemente, transformar las cosas que no nos gustan, construir relaciones, etc. Ante eso hay como una retirada, ¿no? Puede haber como el mecanismo del psicótico, ¿no? Que no acepta la realidad y construyes otra realidad, o el neurótico, ¿no? El neurótico que huye a la fantasía porque no puede tolerar la realidad que le toca ya vivir, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido es como reaccionamos ante la realidad y como producimos ese... Por eso que yo, ¿no? Que podemos decir que es la realidad psíquica que va a estar en la base de nuestra realidad social, ¿no? De nuestra salud social y de nuestra salud orgánica. Bueno, eso tendría que ser un programa especial, ¿no? Porque es algo así para trabajar, pero en el sentido para hacer el trabajo de transmitir esa idea. Pero la salud psíquica va a ser la base porque vemos que cuando uno... Que hay cosas en el cuerpo, con las células, con las neuronas y todo, que se repiten, digamos, que son lo mismo que le pasa al sujeto con los demás, ¿no? Entonces vamos a ver que lo orgánico, ¿no? Que decíamos, que hay... La alergia, ¿no? Por ejemplo, el asma, ¿no? También tiene un componente psíquico, no lo podemos reducir ni a lo psíquico ni a lo orgánico, sino es una articulación de... A veces hay esta la base psíquica que es muy importante. Que somos cuerpo y mente, cuerpo y mente inseparables, inseparables. Sí, además que también hay que estudiar, ¿no? Esa historia del sujeto, esa historia de deseos del sujeto, porque no cualquier persona es enferma de cualquier cosa. Además, si vemos en historias de esa persona, si habla en su psicoanálisis, vamos a ver cómo está sobredeterminado eso que le pasa por una cuestión de la persona, ¿no? A él puede haber una identificación a algo, a alguien, o una producción de algo que no puede hablar de manera simbólica a través de las palabras, lo escenifica en el cuerpo, ¿no? Hay varias reacciones que hablan de que también el cuerpo es simbólico, que también a través del cuerpo hablamos de las cosas, de los conflictos internos que nos ocurren a nosotros, ¿no? En esa relación con nosotros mismos, con el medio, con las relaciones sociales... Podríamos decir que enfermarnos es por una dificultad de no haber podido decir las cosas que había que decir en su momento. Me lo he callado. Entonces, hay lo que me he callado consciente, es decir, que no me gustaba su vestido, pero no se lo he dicho, ¿para qué? Entonces, no se lo he dicho, pero después sigo, sigo con esa cosa que no le he dicho, que no me gusta, y la veo con el vestido, y lo sigo sin decir, y no sé qué, ¿no? Un ejemplo así y tonto, pero claro, y después están las cosas que ni siquiera vemos, porque no hemos aprendido a hablar, porque hemos aprendido a hablar lo justo, lo justo, ¿no? Como tengo las relaciones sociales justas para poder sobrevivir, tengo las palabras justas para poder comer todos los días y trabajar, entonces tengo lo justo, lo justo, gano lo justo, ¿no? Y todo es tan justo que en cuanto pasa algo, ¿no? Por ejemplo, el confinamiento, pues claro, ya mi justo no cabe, que ya no va. Entonces ya hay enfermedad que se va a producir, porque lo justo, ¿no? Hay que poder justamente, porque, ¿no? Como cuando hablan de las empresas, por ejemplo, ¿no? Que dicen, una empresa tiene que ir a por el crecimiento, porque si no, se va. Es decir, que no puede decir, no, con lo que ganamos ya estamos bien, lo podemos dejar así, que no. Tenemos que trabajar siempre para más adelante, para más. Y en el ser humano es lo mismo. No puedo decir, no, es que yo gano esto y con esto ya estoy bien. No, hay que ir a más, aunque no lo consigamos. Pero hay que ir en ese movimiento para ir al crecimiento, a multiplicar, a mejorar, ¿no? Es decir, siempre ir en una dirección. Un poco lo que decíamos en otros días también cuando hablábamos de futuro. O sea, que si yo pienso que lo que tengo ya me basta, que tengo mi vida organizada, que con esto está bien, que con eso está bien, es que llega un momento donde eso se va a caer. No, además que hemos visto, has nombrado en la época de pandemia, ¿no? Que ahí podemos ver todo, tal y como hemos reaccionado ante esa realidad, ahí es un termómetro para ver nuestra salud mental como estaba. Porque salud mental no es que yo tenga síntomas, tanto psíquicos como orgánicos, sino que es frente a la realidad, porque la vida un día tiene ese X y mañana no lo tienes. Es que es una incertidumbre constante. Y claro, la pandemia se ha visto mucho más exagerado porque ha abarcado un ámbito más grande de la humanidad, ¿no? Porque hay muchas personas que han sido tocadas por ciertas circunstancias. Claro, ahí hemos visto que la manera que tenemos de reaccionar ante las cosas, ahí la enfermedad, la salud de la enfermedad es cómo yo gestiono, cómo yo puedo gestionar la realidad, que la vida de un día para otro me puede cambiar. Entonces, si yo no proyecto el futuro, yo no me cuido, mi salud, yo no cuido las relaciones, etc., pues claro, vemos que ante situaciones externas es como una debacle para la persona porque no puede reaccionar ante esa situación. Que el futuro es incierto. Nunca sabes, claro, nunca tienes nada seguro. Es que lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Pero luego de un día para otro te puede cambiar la vida totalmente. Y muchas personas lo dicen, ¿no? Me cambió la vida de un día para otro. Y estás súper sorprendido, ¿no? Porque, claro, o de repente tenía un marido que creía en él, que no lo veía no sé qué, no sé cuánto, y de repente el tipo viene y dice, me voy. Y no lo vio venir y no se dio cuenta que no sé qué. Y entonces, claro, le cae ahí o le cae como una... Y hay que tener los instrumentos para poder hacer frente a eso. Claro, y para eso el psicoanálisis es una gran herramienta porque te permite, claro, disponer de todos esos recursos que las personas tenemos, te permiten disponerlos en la realidad porque estamos hechos de frase. Y también las reacciones que tengamos ante las cosas está hablando de cómo utilizamos ciertos mecanismos para resolver unas cosas u otras. No es lo mismo me he quedado sin trabajo quedarte en una posición melancólica en la que, ay, he perdido el trabajo, ¿qué puedo hacer? Y, bueno, no sustituirlo por otro, o no sé, o caer, por ejemplo, en el mecanismo que decimos de rechazar la realidad, yo no quiero estar en realidad y quedarte en otro mundo diferente, ¿no? Que, bueno, que aprender a sustituirlo, ¿no? Esto no tengo, pero voy a transformar la realidad, me voy a echar al mundo para cambiar esto, para cambiar lo otro, llamar a no sé quién, ¿no? Y hay una disposición a querer mejorar, a transformar, pero hay veces que en esos mecanismos de la enfermedad uno se queda ante ciertas situaciones, reacciona de manera enferma, ¿no? Pero yo haría una precisión, ¿no? Es decir, que nosotras, claro, parece que como si tuviésemos las soluciones a todo, ¿no? Lo que hay que hacer, hay que ponerse así, hay que hacer así, hay que hacer así. Y que también hay situaciones donde uno se da cuenta que le vendría bien ir por ahí, y sin embargo se va por allá. Entonces dice, pero ¿qué está pasando? Me oriento todo, me preparo para ir ahí, y al final voy por allá, ¿no? Entonces hay una dificultad ahí con eso. Por eso el psicoanálisis, porque efectivamente ahí vemos que hay cosas inconscientes, que nosotros no podemos intervenir, nuestra conciencia, nuestro estar, no nos permite controlar ese tipo de cosas, como tampoco nos permite controlar la enfermedad física. No podemos, no sabemos de qué nos podemos enfermar mañana. Entonces, en mismo modo, no sabemos, ¿no?, de nuestros procesos psíquicos. Entonces, para eso nos tenemos que ir cuidando, porque tenemos que tomarnos en cuenta. Sobre todo cuando hemos visto, quiero ir para allá, voy para allá, ya veo que hay algo que, o frente a una situación, nos genera una reacción alérgica en el cuerpo. Hay algo que yo no puedo tolerar de esa situación y me enfermo en el cuerpo. Claro, es una manera de hablar, de reaccionar ante la realidad que me toca vivir. Claro, no es lo mismo reaccionar de una manera en la que uno se pueda, pueda transformar las cosas y que esté al 100%, porque cosas, problemas, todo el mundo tiene. No podemos decir que nadie tenga problemas, no es cuestión de resolver problemas, sino es cuestión de resolver las posiciones que yo tengo ante las cosas. Mi posición psíquica ante las cosas. Que ante cualquier situación de la vida, que yo reaccione siempre de una determinada manera, está hablando de que no lo puedo hacer de otra, ¿no? No es algo que yo te diga frases, sí, tú tienes que ser optimista, sí, tú tienes que seguir hacia adelante. Vale, muy bien, pero ¿cómo se hace eso, no? Como tú decías. Y claro, el psicoanálisis sí nos aporta esa herramienta porque es algo inconsciente. Son posiciones que uno no puede manejar y que hablan de las reacciones que tenemos ante nuestros deseos, ante... Así que podríamos decir que la salud, o que queríamos hablar de la salud mental o la salud del ser humano, que se necesita de un trabajo, que la salud no es algo que cae en el cielo, también. Es decir, que es algo que tenemos que ir produciendo, tenemos que trabajar para nuestra salud orgánica, para nuestra salud psíquica y para nuestra salud social. Pero sabemos que desde la psíquica ganamos nosotros los dos lugares. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta, es decir, que trabajando desde un lugar cuidamos, es una manera de cuidar los dos, aunque cada uno después tendrá que tener también su cuidado específico, ¿no? Claro. Pues sí. Pues bueno, nos hemos quedado aquí sin tiempo ya de nuestro momento de la salud, momento de salud, de cuidarnos, de hacer lo más conveniente para nosotros, porque si no tenemos esos pilares básicos que son nuestra estructura mental, ¿no? Una forma de pensar fuerte, que nos ayude a vivir mejor, pues no habrá futuro para nosotros. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muy bien, pues hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao. Doctora, he pensado que voy a dejar las sesiones. Porque ya me llevo mejor con mi pareja. Es que, me va a decir que es un poco precipitado, pero es que ya no discutimos. Es todo como muy tranquilo. Que lo deja porque está mejor, ¿dices? No, 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 doctora. ¿Cómo va a pensar usted eso? Vamos, eso no se me pasa ni por la cabeza. Antes estábamos todos los días las grescas. Era como una cosa de subir y luego bajar y pelearnos y estaba siempre buscándole las coquillas. Y por otra, era como un gusto, digo, un susto. ¿Gusto, dices? ¿Gusto? No. No, que se decía eso. Doctora, he pensado que mejor me va a dar usted una sesión más a la semana. Como queda, continuamos la próxima. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en nuestro rincón de las lecturas, del pensamiento, de los consejos. Mire, les voy a leer una cosa de este libro, de Notas, Diálogos, Redes Sociales, Flamenco, Tango y Poesía, de Miguel Oscar Menasa. Dice así, la templanza es fundamental para el trabajo de psicoanalista y el trabajo del poeta. Tanto en psicoanálisis como en poesía, cuando se aprende a esperar simultáneamente, se aprende a volar. Si vives día y noche con angustia, si no quieres aprender a esperar y si volar no te interesa, tienes que comenzar con cierta urgencia tu psicoanálisis personal. Y no es que yo te lo recomiende, es que tú lo necesitas. La templanza es necesaria, pero no solamente para ser psicoanalista y para la poesía. Es importante para la vida saber esperar y seguir caminando. Así que nos quedamos con los consejos del poeta y recordad que no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse y que no es tampoco para curar ninguna herida pasada, sino para vivir mejor años futuros. Comencemos nuestro viaje. La calle del agujero en la media La calle del agujero en la media de Raúl González Toño Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón, de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras y en un lugar del mundo era un hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapos con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verdura con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo amo la guerra, esto es simple querida como el globo de luz del hotel en que vives yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una trupe vagabunda alegres en lo alto de una calle cualquiera alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coces en la media sale el sol y se llena todo el cuarto de luz yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad una calle que nadie conoce ni transita solo yo voy por ella con mi dolor desnudo solo con el recuerdo de una mujer querida está en un puerto un puerto, un puerto, yo he conocido un puerto decir yo he conocido es decir algo ha muerto